A ver si es verdad eso que dicen que los catalanes bailan y saltan mucho. Una sola cosa puedo asegurar, cuanto más viejo, más cercado de la ala, siempre he dicho que de madrugada se mataba, pero el mediodía iba bien, corra, sonríe y dice que no hay prisa, que el cielo puede esperar. Era lo que no me interesa, es más bonito Lampurdán.